Hay que guardar la compostura Mis champiñones Mis champiñones Mis queridos llamados Estoy triste Mi champiñón no está en este video Me encargo a mi el champiñón Y estoy triste también porque Se me va mi viejito, se me va mi año No puedo más Me quedo sin plata Me quedo sin viejo, sin mi champ Dios mío, no, no puede ser Ayúdame, sean bienvenidos Bienvenidos al video de este año Para el 31 de diciembre Del 2022, último día del año Estamos súper emocionados Porque se acaba el año Todo el mundo es feliz, todo el mundo es alegre Y es una tremenda oportunidad como para mostrarles Cómo se vive el fin de año Aquí en Ecuador Probablemente no me estés tomando muy en serio Porque estoy vestido de mujer Mostrando las indecencias Así se vive el fin de año en Ecuador Aquí el 31 de diciembre en Ecuador Es una tradición, mi champiñón No es como cualquier fin de año Que nada más lanzas juegos pirotécnicos Y todo el mundo se abraza Y dice feliz año, bendiciones No, aquí en Ecuador pasa algo increíble Que ustedes lo van a vivir conmigo Si ustedes vienen a vivir un fin de año Aquí en Ecuador Tienen dos opciones O ser espectador O ser partícipe Primero, siendo espectador Los ecuatorianos tienen una tradición Bien linda De quemar un viejo ¡Micham! ¡Micham! Quemar un año viejo, mi champiñón No tiene nada de malo Todas las familias ecuatorianas lo hacen Y es una tradición bien linda Porque justo a las 12 de la noche Todo el mundo espera a quemar estas cosas También llamados monigotes Años viejos Así que quemar un viejo, mi champiñón Es literalmente esto Los hay de todo tamaño De todo sabor De todo color Bueno, sabor no No te puedes comer un viejo Algo anda Pero la representación de quemar un monigote Un muñeco Un año viejo Es quemar todos los malos sabores que tuviste en el 2022 Todos los pesares Todas las tristezas Lo representas en esto Por eso es que es muy común que la gente queme políticos En este caso, presidentes Que quieren olvidarlo Y dicen Lo voy a quemar Y ahí se va todo lo malo Todas las decisiones Y esa cosa O también puedes quemar a una tortuga ninja Que no tiene nada que ver con lo malo Pero para muchos niños les gusta y todo eso Pero acuérdate Si eres espectador Lo único que vas a ver Son años viejos quemados De las 12 de la noche Con fiesta Con farra Todo esto es un trabajazo Esto no es como que una obligación Comúnmente se han vuelto populares Los viejos que son así con formas Que son gigantes Pero lo que es tradicional Tradicional Es armar tu propio viejo Con la ropa que tú ya no utilices Le metes papeles Le haces en forma de viejo De humano Y venga Le prende el fuego Así nomás Saben Lo más tradicional De un viejo Es esto Literalmente Es una persona Con acerrín O papel Con una careta Cualquiera puede ser Estoy igualito Estoy igualito Como mi señora Chama Entonces es relativamente simple Si tú vienes de acá al Ecuador De ley Tienes que conseguir O hacer un viejo Que con careta Y todo Lo más importante Es que tú Vengas a quemar Todo lo malo Y todo Si lo vieron como pasos Este es el paso 1 A mí Como me gusta lo tradicional Conseguimos el viejo Más antiguo Que se ha visto Así es como que La tradición pura Una careta Ropa vieja De acerrín O papel Pero que se vea Un viejo Que tú le pongas A la vereda Y venga Le prendas fuego No digo que no me gustan Los otros Que son así bien adornados Bueno me encantaría Quemarle el monigote Del presidente Pero eso mejor En otras ciudades Ustedes lo pueden apreciar Porque en Guayaquil Por ejemplo Son gigantes Gigantes Y es un espectáculo Ver como se queman Pero aquí en Quito Lo más tradicional Es esto Con las lloronas Y sufridas Viudas Lo que tradicionalmente Se hace Es que El viejo que ustedes compran Para las personas Que también llevan A otras partes A las casas de las familias Es que se les amarra En el auto Y se tienen aquí Como exhibición Por eso es que ustedes Cuando vengan Van a ver en todo lado Así Como nosotros No tenemos cuerdas Ni piolas En la mitad ¿Tocó? Está pesado Un pasajero más Ahí estás Y ahí miji Lo más tradicional Cada fin de año Mi chamba Aquí en Ecuador Es vestirse De viuda La viuda Normalmente Está triste Porque el viejito Se va Y como se queda Sin plata Y sin saber Que hacer Lo mejor Lo mejor Es pedir Una caridad Cita Para el viejito Antiguamente Una viuda En fin de año Normalmente Se vestía Como viuda O sea Realmente así Vestida de negro Con careta Lloraba el viejito Lloraba por el viejo Que se murió Y así Pero ahora Como los tiempos Han cambiado Y lo que no se exhibe No se vende Pues entonces Uy Que más Que llorar A un viejo Tienen que bailar Tienen que hacer show En la calle Como para pedir plata Porque el viejito Se murió En todo el ecuador Los hombres Se visten de viuda Se visten de mujeres Como para bailar A los carros Tienen que descargas Tienen que bailar Pongo la可愛ja Tienen que bailar ¡Vamos! 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 ¡Pum! Ahora ustedes que vengan acá el fin de año van a ver un show espectacular. Todos los hombres se van a vestir así, unos más indecentes que otros, pero armar show para la caridad, cita para el viejito. Porque si no hay caridad no le dejamos salir. Venga mi champion, venga mi champion. Yo que le bailo la caridad. Vichas viejas locas. ¿Qué digo esto? ¿Qué digo? ¿Qué perfume usa, compadre? ¡Paso! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Soy una viuda no tan vulgar. Porque mi viejo se fue, mi champi. Veinte minutos después. Porque la champiñón aquí es la bomba, mi champi. ¡Uuh! ¡Uuh! Que el show no solamente es para nosotros de colectar plata, es para toda esta gente linda. Lo tradicional en todo esto es que realmente somos un espectáculo por unos sentados. ¡Uuh! 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 La Paz La Paz Dios me vaya, feliz año Yo sé que no me vayan a la tele Yo sé que no me vayan a la tele Hay mucha gente que da de centavos, de cintos Pero todo esto es una locura Porque así disfruta la gente Y esto se va de largo Esto del baile está rentable Tranquilamente me podría dedicar a esto En media hora Obviamente esto lo vamos a dar ¡Que viva el chavo! Nos robamos entre gordas Es que mi champ, uno cuando se queda viuda Uno tiene que hacer todo lo que sea O sea, nos quedamos sin plata Sin casa, sin viejo Sin sugar Uno tiene que lucirse ahora ¡Venga esa alegría! ¡Vamos a bailarlo! ¡Tenso, intenso! ¡Gracias! ¡Hola gorda! ¡Uy! ¡Uy, y! ¡Uy! ¡Uy, y! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ey! No lo perriamos al carro Lo limpiamos Y las palmas arriba bailadores Que suenen las palmas Arriba, arriba, arriba Estas son las viudas Este es el año viejo Las doce se vienen Hay que prenderle Tomar, saltar al viejo Espero que Diosito les bendiga Muchísimas gracias por todo el apoyo Por ser unos champions de corazón Por aguantarme todo un año más Nos vemos el próximo con más, más, más Locuras de este champiñón Para toda mi gente linda De España, de Estados Unidos Comente Ojalá que alguna vez esto hagan allá Y demuestren que los ecuatorrenos somos bien chéveres En fin de año Con esto yo me despido Feliz año Que Diosito les bendiga Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Viene carro Con nuestro volumen número 9 Con nuestro volumen número 9